Música Muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este video de mi autorregalo de navidad 2019 Comencemos La verdad que estoy un poco nervioso, estoy todo tembleque de emoción Ah, se macha Bueno, como han estado ya los que siguen al canal de tiempo, poco a poco hemos estado implementando más cosas al gaming setup En esta ocasión ha sido Nintendo, ya que la mayoría saben que fue la primera consola que conocí, conocí el Mario Bros El Dog Hunt, el Circus Charlie y mucho, 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 mucho juegos más Si no que esta consola, la primera consola que yo me compré fue la Play 2 Pero esta es infancia y poco a poco he querido coleccionarlo Y ahora ya tenemos ya lo que es el Super Nintendo, el Nintendo, el 64 Hace último, hace poco compramos la 3DS XL y la Nintendo Wii Aquí está la Switch, esta si me la prestaron, esta no es mía, es prestadita Con la que estamos pasando el Mario Odyssey Si no que ahí lo pongo ahí para que también se vea bonito en el video Pero lo que yo me compré, lo que me faltaba era el mando de la Gamecube para jugar al juego de Gamecube obviamente En la Wii y su funda, tanto la funda para el mando y para la funda también de la 3DS XL Porque la que tengo yo me obsequiaron esto Pero este de metal como que igual hace sudar mucho la mano y tengo miedo que se me caiga y se me friegue Por eso no, mejor le pongo la de silicona Para que no sude, como en mi mano suda mucho, me gusta que hace calor, me pueden ver ahí Hace mucho calor acá, ya estamos ya, primavera, ya estamos llegando al verano Y voy a quitar eso de ahí, de esa funda de metal y le vamos a poner la de silicona Y también le hemos puesto para el Wii Para que no se me caiga, acá está la correa y su funda también esté azulita Y por si acaso acá están las pilas Ya más adelante voy a tratar de conseguir una, ¿cómo se llama? Unas pilas recargables y también su cargador de pilas, ¿no? Si no que no me ganó la hora y me vine rápido A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos acá? Este es un autorregalo de la Navidad 2019 Aquí está el mando, esto es lo que me compré hoy día Acá está, el mando de la Gamecube Habían de muchos precios, este es el más cómodo que encontré Pero está bueno, la sensibilidad y todo está bueno Lo único que me pone triste es que no había en color azul Pero todo está bien Ahí por si quieren ver Es uno genérico normal No había, este... No había en buen estado original, no había Estaba roto acá, las carcasas de varios mandos estaban rotos Y no, 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 está... Algunos botones no funcionaban bien Y este sí está perfecto Ya más adelante trataremos de conseguir uno que sí sea original Este es más genérico Pero para lo que yo quiero, para la ocasión, está muy bien No, por si están los típicos Ay, pero no está el logo y bla 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 Siempre están los fijones, ¿no? En vez de alegrarse Traten de ver siempre lo malo Acá está la funda Para la... El mando de Wii Tuve suerte que también encontré para el Nunchak Vamos a ver acá En un futuro voy a tratar de conseguirme un soporte para el celular Para grabar más piola Acá está la funda de silicona Justo el color azulito que me gusta, como ya saben Para la... Para el Nunchak Y para el Wiimote Acá está Justo para estos payasazos de acá Ahí lo ponemos con todo Tratame su correita La correita sí voy a tener que ver cómo se pone La primera vez que estoy usando lo que es Wii Ya está totalmente configurada la Wii Luego vamos a hacer un video sobre las consolas Ahorita están más los mandos Y su... Más lo es este... El regalo de Navidad, ¿no? Este es el adaptador para... Para los juegos de... Para los mandos de GameCube Para la Wii La Switch también le da Y para la... La Wii U Y para PC Este es su adaptador Estoy agarrando justo con el dedo que... A ver, me duele un poquito el dedo que me doblé Y acá está, ¿no? Qué bonito Me gusta porque parece... Mira No sé si se ve ahí el relieve Qué bacanazo, ¿no? Como si fuera la Switch Piola, ¿no? Cazola Tiene modo Turbo Ahí está para Switch Para Wii U Para Wii Para PC Tiene dos conectores Bacán Luego voy a tratar de configurar esta vaina Porque uno es para la PC Y uno es para la consola O los dos será Y con esto los dos Y este es el Wii Classic Pro El mando Había el Wii Classic normal Pero yo quería el Pro Porque... Uno por... Por comodidad Y dos porque los gatillos acá son más piolas Porque en la versión del Classic Solo Solamente es esto nomás Solamente está este burro así Ovalado Y no tiene esto de acá para agarrar No tiene esto para agarrar Y los gatillos A mí me gusta que estén así Como en Playstation Como en la Xbox Y los otros tenía un gatillo acá Otro gatillo acá Otro gatillo acá Y era muy difícil Este para jugar Estaba muy mal Este de acá sí es original Y también te compramos la funda Para la 3DS XL Como pueden ver Ahora también vamos a desempaquetar Unboxing Ahí le paso Y le expliqué A la señora que me enseñó Cómo componerlo Porque siempre es bueno preguntar No es bueno dársela de saberlo todo Y así te enseñan Cómo se pone Cómo se acomoda Y todo eso Ahí está Ahí está la funda Oh qué bonito el color Me gusta Me gusta mucho la textura Cómo está Obviamente en el video No se ve tan piola Pero acá se ve bien bonito Bien Muy bonito Este lo vamos a poner ahorita Para la 3DS XL Lastimosamente Como mi mano ahorita está ocupada Y mi dedo ya se está curando Y como no sé si se ve Acá un poquito Sigue todavía Moradito Ya se está bajando el color Acá está normal Pero acá Esta parte de acá Está feo todavía Y eso sería todo Este es lo que hemos comprado Para este año Mi auto regalo de Navidad Ya está por fin El adaptador para la Gamecube El mando de Gamecube La silicona fundas Para el Wiimote La funda protectora También para la 3DS XL Vamos a quitar esto de acá Aparte de color Sino que este bonito azulito Sino que ya Protección y seguridad Es mejor Poco a poco está creciendo La colección Solamente me faltaría En un futuro Pero ya en un futuro muy lejano Que ahorita si no No hay Hay otras prioridades ahorita Y vamos a conseguir Faltaría solamente la Wii U Y quien sabe La Switch Tal vez Ahorita por mientras Esta está prestadita Pero igual Está muy bonita Poco a poco Poco a poco estamos creciendo En el canal Gracias por todo su apoyo Y estoy muy emocionado Nunca pensé que iba a tener Esta colección Casi toda la colección Completa de De Nintendo He visto precios de 10 Sé que tengo la 3DS Pero también quiero la 10DS Para colección Y poco a poco faltaría Ya luego Del Playstation Solamente faltaría La La Pese Vita Y ya también tendría Toda la colección Solamente me falta La Pese Vita nomás Así que gracias Por todo su apoyo De verdad No se olviden De dejar su Y su comentario Se vienen muchos juegos En el canal Mucho mucho Muchos juegos Y la verdad Que gracias por su apoyo Y estoy muy feliz Porque están apoyando Bastante el Super Mario Odyssey De la Switch Poco a poco Se van a venir Juegos de Play 1 Play 2 Play 3 Y así Nintendo Super Nintendo Algunos de PC De terror De aventuras De todo Gracias Gracias Y a pesar de De tener muchas cosas Igual nunca hay que olvidarse De la gente que te apoya Y siempre seguir siendo humilde Siempre Nunca te olvides De Cómo empezaste De dónde vienes Y hacia dónde quieres llegar Gracias por todo su apoyo De verdad causitas Se despide Mi amigo Logan Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!